Ya tenemos el evento del Mega Brawler disponible en lo que son la sección de eventos, han quitado ya lo que es este del dinosaurio, no sé si lo van a volver a añadir futuramente, pero así que vamos a probar el nuevo Brawler, lo que es Surge en el Mega Brawler, sabíamos que iba a ocurrir esto, todo el mundo lo va a empezar a probar actualmente y es por eso que vamos a encontrar bastante Surge, de hecho he hecho una recopilación de bastante graciosas recopilaciones de videos, porque te encuentras a puro Surge, en una repetición de plano fueron literal todo el equipo de Surge y peleábamos contra un Surge. Entonces es bastante curioso que todos quieren probar ahorita justo este Brawler, es un Brawler que está justo en el punto medio, en el cual puede ser muy fácil siendo Mega Brawler, siendo Mega Brawler es de lo más divertido, realmente súper fácil y pues siendo de la parte contraria, que tienes que matar al Brawler gigante, es un poco más complicado porque sabemos que Surge es uno de los Brawlers que no debe de morir, este Brawler si muere pierde todo el potencial que tiene, así que te tienes que mantener con vida, aquí verán unas repeticiones como yo intento mantenerme con vida, intento mantener mis niveles que he ganado, ocupando lo que es la habilidad que tiene Surge de ir mejorándose, automejorándose, entonces tengo que ir con mucho cuidado a que no me maten, pero aquí exacto la mayoría de las partidas las he ganado, pero no creo que porque Surge sea un buen Brawler, por lo menos para este modo de juego, en cuanto a atacar al Brawler, no creo que sea pues muy bueno, más que nada yo creo que aquí pues me ha tocado con Brawlers malillos, es decir una Nani no es como que vaya muy bien en Mega Brawler, a pesar de que tiene un gran daño pues cuerpo a cuerpo, pero tiene muy poca vida, por ejemplo aquí pues un 8-bit que es bastante lento, que se le puede esquivar muy fácil las balas, es muy fácil también mantenerse con vida, e incluso miren que en esta repetición ya soy nivel 4 y el 8-bit pues no puede matarme, la Nani la anterior si me mató, pero porque lo hizo con bit o como se llama, este, bit o no recuerdo como se llama su Roboxito que tiene que explota, pero prácticamente no lo vi venir y me explotó en toda la cara, aquí 8-bit lo matamos fácilmente también, realmente no es muy complicado, pero porque son Brawlers sencillos, son Brawlers de los cuales no se requiere pues, o sea no se requiere acercarse a cuerpo a cuerpo o que ellos se acerquen tanto, por ejemplo en una repetición que no grabé, luché contra lo que es una Jackie, y Jackie como corre bastante rápido siendo Mega Brawler, nos mató a todos, la mayoría nos mataba a los que éramos Surge, porque como ven en esta repetición la mayoría se pone a Surge, es bastante gracioso, la Vivi no sé por qué no está jugando, pero somos 4 Surge contra un Surge, es muy curiosa esta repetición, me gusta bastante, aquí se nota, empezamos a notar el potencial que tiene Surge, porque nos hace papilla a todos, aquí también pues algo que sí nos afectó fue principalmente que la mayoría de nosotros pues llevaba Surge, entonces el problema es que automejorarnos es muy difícil, como ya les dije Surge si no se automejora es un Brawler un poco malillo, por lo tanto era obvio que íbamos a perder, porque ninguno pudo llegar a nivel 4 más que el Mega Brawler, que nos destrozó, literalmente nos destrozó, y bueno finalmente como era de esperar también me tocó a mí ser Mega Brawler, el Mega Brawler tardé un poco, normalmente no tardó tanto, pero esta vez sí tardé bastante en poder ser Mega Brawler, miren cómo acabó con todos, pero en un segundo, con 3 Surge acabó en un segundo, o sea ya cuando es nivel 4 es imparable, les digo el Mega Brawler es de lo más divertido, está muy dividido este Brawler, es buenísimo siendo el Mega Brawler, pero es un poco malo siendo pues a quien le toca atacar al Mega Brawler, así que es un punto medio, ya requiere de suerte, en este modo de juego pues es un Brawler que requiere del azar, de lo que te vaya a tocar ser, que la partida ya está pues prácticamente perdida, perdón si no se ve pues la barrita de vida, pero es para que la pantalla se vea un poco mejor, más HD y más completa, entonces prefiero poner así la pantalla, aunque la barrita de vida del Brawler no se vea y algunas otras cosillas como lo son las muertes, que realmente no afecta mucho, entonces finalmente sí me tocó ser Mega Brawler, si tardé un poco, la verdad es que tampoco esperaba ganar tantas partidas con Surge siendo el que le toca atacar al Mega Brawler, pero como les dije me tocó también, hay que considerar que soy nivel 5 y tengo bajas copas, así que es normal que ahorita la cosa pues esté sencilla, otra cosa, yo creo que siendo Mega Brawler y con habilidad estelar, ya con la habilidad estelar de que no necesitas dar a alguien para que las balas reboten, siento que estaría rotísimo en Mega Brawler, no sé si este, no me ha tocado ver eso, pero no sé, pero yo creo que sí se va a notar bastante la diferencia, aquí ya me toca ser el Mega Brawler, ya estoy feliz porque en serio jugué como 12, 15 partidas, no recuerdo exactamente, para que me tocara y verán que es una cosa rotísima, no solo será roto, sino que es muy divertido, y siendo nivel 10 como les digo yo creo que va a ser algo rotísimo, realmente porque más en este mapa que puedes hacer jugadas muy buenas con la habilidad estelar rebotando balas una vez que llegas al nivel 4, incluso verán que en muchas ocasiones llego a matar a los enemigos por error porque las balas le pego a uno y le rebotan a otros, está simplemente roto, me gusta mucho y más que nada como les dije muy divertido, así que los dejo con la repetición para que puedan ver más o menos pues cómo lo jugué, la mayoría de los Brawlers creo que al final se muestra son de mi nivel, así que tampoco había una gran diferencia de niveles, incluso puede que sean unos niveles más altos, yo era nivel 5, tampoco estoy en un intermedio entre lo bueno y lo malo, o sea, Surge incluso siendo nivel 1 rompe bastante, así que no hay excusa, realmente el Brawler sí está en su mejor momento, no sé si en un futuro lo vayan a nerfear, supongo que algún nerf que le podrían hacer, a ver, porque mucho daño no tiene, pero si acaso, aquí ven cómo maté a la Nani antes de que me explotara con la Pip, porque pues le rebotó la bala, pues simplemente por eso, entonces como les decía, yo creo que si algún nerf le pueden poner en un futuro, si acaso puede ser que la ulti la recargue más lento, es decir que la ulti, que es prácticamente el potencial de este Brawler, la vaya recargando un poco más lento, que en lugar de no sé cuántos disparos se recarga realmente, pero supongamos que se recarga con 4 disparos, que en lugar de con 4 se recargue con 6, por ejemplo, yo creo que sería un nerf adecuado, si este molestaría un poco, o sea, haría que el Brawler pues estuviera un poco nerfeado, pero tampoco creo que para tanto, no sería como que el Brawler dejara de estar roto, así que yo creo que sería el mejor nerf. Entonces espero les haya gustado, ya saben que si fue así, pueden darle like y suscribirse si les gustó, ya traeré más Brawl Stars que me lo han estado pidiendo bastante, realmente veo que les gusta el juego y para mí mejor, porque realmente el juego me gusta bastante, así que los veo hasta un próximo video, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!